¡Es perfecto! ¡Nuestra otra vez se mantiene al norte, pero no está bien! ¡Sala de que le han mas volvido a un grupo de Sentimento! ¡Mira! ¡No se te han mas volvido a pincel! ¡Tenido! ¡Se te ha mas volvido aَn! ¡Muy bien! ¡Garra! ¡Dape, T3! ¡Estoy listo! ¡Det-T3! En animales países están bütün. ¡Debería-se! ¡D3! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le da ni una, se intenta apuntar normal y no da ni una Le da en el pecho, le quita los escudos De momento la Kiltan fue muy sospechosa Pero ahora parece un manco porque le están expectando Parece que perdió de vista al otro Está cogiendo otro coche y se pira Y ahora se esconde dentro del camión ¿Por qué? Se queda quieto, parece ser que no le gusta la configuración de algo del hack Lo reconfigura y lo ajusta Algo no le funciona bien en su bindbot Nivel 93, lleva 8 kills Es decir, la cuenta es relativamente nueva Parece que ya ha terminado de toquetear lo que estuviera toqueteando Parece que es una puta cobarde con hacks que he escondido Vamos a echar un poco para adelante Sigue escondido Ah, se le está acercando a alguien, parece ser A ver qué va a hacer Se esconde Bueno Después de fallarle antes 800.000 tiros ante el coche Ahora va y le mete un mochazo a ese Vale, en Twitch denuncia por trampas, muy bien Bueno, pero yo todavía tengo dudas de que puedo usar algo A ver, ya son dos muertes sospechosas Pero, sospechosa La Kill Candle Pero también el gameplay, no sé, de una calidad Que tú digas Aceptable, ¿no? Es el típico Rata asqueroso que se pone aquí A esconderse para no le reporten Madre mía Cuánto tiempo se tira dentro Del puñadero coche, tío Sale del coche, por fin Eso ha sido también Un poco sospechoso Y se vuelve a meter ahí dentro, tío Asco de pavo Hay que tener con eso Bueno, ¿y cómo sabes ya que te viene ese por ahí? Sí, recarga, hijo No sé si hay que recargar sin palas Tiene otro por la izquierda corriendo Acaba de ver ahora Va a dejar que se maten Es que no les está Está evitando dispararles Porque le están espetando dos personas Solo que ¿A qué me ha dado a alguien? Evita dispararles Porque le están espetando dos personas Bueno Le ha destruido el cerebro O sea, cuando disparaba todo en la cabeza Pero a ese señor Le ha destruido el cerebro Con una ráfaga ¿Vale? O sea ¡Uy! Vale, el tío jugando al escondite Para evitar que lo expecten Pero vaya ¿Cómo destruye cerebros este hombre? Todo, todo a la cabeza Todo a la cabeza Destruye este hombre Que sí, vale Con que denuncies una vez Vale, muy bien, hermoso Y le queda uno Sí, ahora disimular con la pantallita No sale en la pantalla el malo No sale en la pantalla Si ya sabes dónde estás Ya sabes dónde está Que no sale en la pantalla Gallego Fantasma Que sí, busca, busca Que no sale en la pantalla No sale No disimules Si lo estás viendo a través de la pared Si ya sabes dónde está de sobra Que no sale en la pantalla No te lo va a marcar No te lo va a marcar Hermoso Por más que lleves la pantalla En la mano No vas a evitar Que la gente no sepa Que le ves a través de la pared Y por eso Se está cerrando el círculo No miras a tu espalda Porque podría estar Perfectamente encima Al tejado de la gasolera Verá que tienes que salir Tu hermoso Sí Vuelve a coger la pantalla Que no sale En la pantalla Madre mía Es que es para pegarle una torta Al niñato Mira cómo sabe Por dónde está Perfectamente Cómo se hace el tonto Y va directo hacia él Ahí agachado Mira cómo lo sabe Mira cómo lo sabe Mira cómo lo sabe Mira cómo lo sabe Rato cazadísima Este señor Lleva un wallhack de libro Y también lleva un aimbot Que va activando Y desactivando Cuando quiere Se esfuerza en disimular Desde que le están expectando Escondiéndose todo el rato Para ver si los que le están observando Se aburren Y en algún momento Dejan de mirar ¿Vale? Y esto lo hace mucha gente ¿Vale? Este tipo de personas Que usan hacks Son difíciles de detectar Cuando ven que alguien Les está expectando Porque este puto juego No debería Activision De informarte Que estás expectando a alguien No debería Para que así los chetos No sepan Si les estamos viendo O no Y sea más fácil Verles ¿Vale? Bien Pues se ha esforzado En disimular Y se ha metido en un camión En media hora A ver si se aburrían Los que estaban expectando Y dejaban de expectarle ¿Vale? Para que no le cazaran Que es lo que hacen habitualmente Pero bueno Como este señor ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo Muy claro De esta gente Que se esfuerza por disimular Porque muchos se piensan Que son buenos jugadores ¿Vale? Y sobre todo Si resulta Que se ponen algún nombre Como Ah que tengo un canal De Twitch O de Facebook O de YouTube Es que yo hago streaming Ese señor hace streaming Es que es bueno Pues aquí tenéis un streamer Que ha sido baneado Recientemente Jugando a Call of Duty Y que también jugaba a Warzone Porque en ese directo En cuestión Al principio del mismo Se le olvidó desactivar Los hacks ¿Vale? Y aquí le tenéis ¿Vale? Este vídeo es buenísimo ¿Vale? Se le olvidó desactivar Los hacks El tío estaba aquí Tranquilamente Streameando ¿Vale? Mirad que cara de feo Asqueroso que tiene ¿Vale? Y como podéis ver Aquí tiene todo el hack Que le va marcando Fíjate 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 como va disimulando Ya sabe por dónde van los malos Así que Se va enfilando Para apuntar Hacia donde le vienen Fingiendo que está Cubriendo la puerta Cuando el tipo va Está viniendo Hacia la puerta ¿Vale? Fíjate Fíjate que está apuntando Como si estuviera aquí Esperando por casualmente Ahí va Y casualmente le mata ¿Vale? Bien Este señor estaba en directo Los hacks Se pueden ocultar O sea Él puede Le da un botón Y todo esto que se ve aquí Desaparece Y en el stream No se ve Pero se le olvidó hacerlo ¿Vale? Y a este señor Se le olvidó hacerlo Y le pillaron Por supuesto Le han baleado del juego Y ha perdido su canal de streaming Y ha perdido ¿Vale? Por supuesto que sí Como estos Hay muchos streamers Y muchas otras mierdas Que utilizan mierda habitualmente ¿Vale? Llevan la pantallita desactivada Y se hacen Pasar por profesionales Matando Cifras descomunales De gente ¿Vale? Yo que queréis que os diga Hay gente que es muy buena Porque es profesional Y se dedica solo a matar Y solo juega a matar A matar A matar Y echan miles de horas Y luego están los tontos Que echan 10 horas al juego Se ponen un hack de estos Y se hacen pasar por pros ¿Vale? En fin Cada uno con sus problemas Neurológicos Al médico Siguiente concursante Bueno aquí tenemos A nuestros coleguitos Que están jugando Aquí en Squatch Que está yendo a la bandera ¿Ve? ¡Jone! ¡Qué pinta! Que al señor Orguito La acaban de rematar Y a su compi también Bien Lo primero que puedo ver Y apreciar Es que el señor Que les ha matado Y está matando A sus compañeros Se hace llamar You can't Bambi No podéis banearme Hackeado Bien Esto se ve Que es otro retrasado Ahí Puñalaito pa' ti Hackeado 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 Vamos a ver si verdad A ver Tire, tire A ver Si, si, si Como es Solo con esa escena Se ve Aimbot clarísimo En la forma de apuntar Como le ha fijado El cuerpo al malo ¿Vale? Y directo a la cabeza Vale Vamos a echarlo pa'lante Directo Vamos a ver Pa'lante Aquí está el señor Eh Aquí tenemos a nuestro concursante Va con un cara en la mano No lleva ni sus armas Es ese típico Cheto descarado De estos en Warzone abundan ¿Vale? Son más retrasados Que, en fin Vamos a echarlo pa'lante A ver si llega una escena Escena de acción O algo Eh, parece que ha visto algo Se va a subir arriba Los siete camadas Vale Esto es un cheto de libro ¿Vale? Estos son los que habitualmente La gente dice Sí, ves Este sí lo veo Que hace trampas Vale Lo ves porque macho O necesitas unas gafas Como yo Para ver los demás Que disimulan O es que solo eres un ciego Que solo ve lo que quiere ver ¿Vale? Que los descarados Porque chetos hay Que disimulan Descarados como este Y de todo tipo ¿Vale? Los hay que solo ven A través de las paredes Los hay que solo llevan Aimbot Los hay que llevan El paquete completo Los hay que llevan El modios ¿Vale? Los hay dos tipos Pero esto es Una muestra De un cheto exagerado Y los dos anteriores Que hemos visto Al principio Son chetos Que disimulan ¿Vale? El caballo Con que hay nadie En el piso En fin Como podéis ver Descomunal Y además Se va solo Y está esperando Que se rellivan Para decirse Mira por atrás De la pared Te lo estoy diciendo Exagerado Yo no solo Yo no soy Normal esto Lo peor de todo Es que resulta gracioso Expectar a este tipo De gente ¿Vale? Pero cuando te pillan A ti en partida Te la joden Pero luego te ríes Un montón Porque es que Son unos exagerados Bueno Nuestro siguiente concursante Está aquí llegando Al final de la partida Queda que poca gente viva Apenas puedo partir Creo que son 8 o 7 7 ahora Porque se ve un poco Borrosa la imagen Le acaban de matar A su combi Y le meten Una reventada Tremenda Quedas entre los 5 Te daban menos de 10 Tengo un pelo De la peluca en la boca El enemigo se llevó Esa victoria Y el que les ha matado Le acusan de hack Aunque no Es este señor JS0914 Vamos a ver JS0914 ¿Tú qué te crees Que eres? El Spartan JS0914 De algo Vamos a ver La gente que se pone Una matrícula de un coche Es que normalmente Son chetos ¿Vale? Esa falta de personalidad Para elegir un nombre Es porque les da igual todo ¿Vale? El tipo se esconde Detrás de un árbol Se tumba entre las plantas Y está mirando Hacia dirección SEO Todo el rato Se cubre de dirección SEO Parece ser que sabe Que hay malos en SEO Y mira en 198 Y 192 Parece ser que solo mira Hacia esas 3 direcciones Y justamente Quedan 2 equipos enemigos Así que parece ser que Tiene un equipo enemigo abajo Y el que viene por aquí arriba Que va otra vez Hacia SEO Les está mirando Hacia SEO ¡Cantosísimo! Wallhack Está viéndoles A través de la pared Como podéis observar Hacia donde miraba Aparecido el malo Eso ya es un wallhack ¿Vale? Para el ojo experto Mío Wallhack Ve a través de la pared Más muestra de wallhack Que no puede ser La siguiente kill ¿Vale? Lo vuelvo a echar para atrás Hermoso Esto se llama Ver a través de las paredes El tipo ya está Hay que ver Hacia donde está apuntando Y justamente hacia donde está mirando Y a través de los malos Fíjate ¡Hasta! Ya sale disparando Prefire Hacia dirección SEO Donde está mirando Y ahora llega su segundo compañero Que no se le llega a ver En ningún momento Que va por la cobertura A través de las plantas Y... A través de las plantas Nos interrumpe Para denunciar Bien denunciado Hermoso Bien denunciado Estoy de acuerdo contigo Este señor es cheto Y voy a través de las paredes Sigue mirando a través de las plantas Dirección 245 Sale disparando al de abajo 340 Mira, mira Mira, mira Si es que ni se les ve Si es que ni se les ve Ni se les ve Ni se les ve Y a través de las plantas Retacatadísimas Señores y señores Este también es un picha corta Un garbanzito Su pichita tiene que ser Más chico que esto O sea Ya tiene que ser Hacer de pactas así Y ya va directamente Por el último Es que es increíble Es increíble Se ha acabado ya la partida ¿No? Un subnormal más Señores y señores Cazando chetos En Call of Duty Warzone Espero que os haya gustado Si es así Y queréis ver más Dejar vuestro like Recordar que podéis mandar vídeos De Battlefield De Call of Duty De lo que sea Encontréis un tramposo En el link que encontráis En la edición Y aquí nos encargamos De exponernos Y reírnos todos Un poquito De los males De la falta De ácido fólico Que se tomó sus madres Durante el embarazo Un besote Y hasta la próxima